En sus tiempos y gloria serán Y algún día el rey se va a poder Sin coronas Jesús me darás Y el mundo después de la cruz de Jesús Para mí tiene su atracción En ella llegó el cordero de Dios De mi alma la condenación Hoy obtiense amaré a Jesús En sus tiempos y gloria serán Y algún día el rey se va a poder Mi corona Jesús me darás En sus tiempos y gloria serán Pues en ella mi paz Ya la muerte venció En sus tiempos y gloria serán Hoy yo siempre amaré a Jesús En sus tiempos y gloria serán Y algún día el rey se va a poder Y 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 el rey se va a poder Para siempre su gloria veré, hoy yo siempre amaré a Jesús. Y en sus tiempos mi gloria será, que algún día entré en la cruz. Mi corona de luz me dará.